Hola a todos, os traigo un nuevo RPG Maker, un RPG Maker de estos que ni siquiera la traductora entiende y tiene que dejarte una nota diciendo No entendí muy bien la historia, así que traduje una conversación literal En fin, 20 minutillos, puede ser, quizás media hora siendo yo Solo un final y ya veis Este bicho que sale aquí, no sé si va a salir este bicho, pero Tiene un arte pintoresco y sí, sí, de este estilo Presiona Alt Enter para pantalla completa, no, no, así está bien Presiona S, sí, lo de siempre Y soy esta persona de aquí Es que no sé qué voz ponerte Me pregunto qué podría ser No, voy a ponerte voz de tía Me pregunto qué podría ser Sí, así Qué guay Hola, ¿con quién hablo? Hola, cariño, soy yo Hola, cariño Hola, cariño He estado a punto de preparar la cena Sobre eso Escucha, cariño Necesito quedarme en el trabajo un poco más ¿Por qué? Es que si no me quieres Llegaré tarde Tengo que terminar algunos asuntos Entiendo, es verdad Sí, por supuesto Espero que tu secretaria no esté debajo de la mesa como es habitual Te veré más tarde esta noche Mucha suerte Entonces ahora hay que preparar una cena Vale, debería preparar la cena Entonces Vamos a ver qué queda en la nevera Se me ha roto la nevera en toda la cara Ay, se le olvidó de comprar comida otra vez Fue su turno de comprarla esta vez Venga, vamos a ver la lista Creo que hay algo de pasta en uno de los armarios Recogida pasta Ahora necesito encontrar una olla Creo que la olla está en uno de los armarios Ahora debo llenarla de agua Sí, me ha preguntado ¿Quieres ponerle agua a la olla? Pues sí Imagínate que intentes hacer los macarrones sin... Pues esto va a ser el juego Preparar los macarrones Igual que con el juego del profesor y la asistente Pues preparar Comida y ya está Eso sonó como si viniera de arriba Ah no, que si va a haber algo, va a haber peligro Bueno, espérate, quita la olla del fuego No, no, no te deja Pues no te demores Ve por arriba, guarda No vaya a ser... Que me pone un contador y todo ¿Y cómo me llamo? Sofía, Sofía, me llamo Sofía ¿Qué es esto? Una foto ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo su foto aquí? Ha recogido foto de mujer Mr. Snuggles Recuerdo cuando te conseguí ¿Dónde lo conseguiste, tía? En un Toreba Antes, cuando estábamos más cerca ¿Lista de compras? Tomate, brócoli Vale, 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 vale Ni siquiera se llevó la lista de compras Él normalmente no es tan olvidadizo Aquí hay un cuadro muy bonito Ay, nunca me gustó Pues vale, a mí sí me gusta Uy, que se ha visto un bicho Qué guay No puedo hacer popó Parece un poco cansado ¿Parezco? Parece un poco cansado estos días Pero si eres tú No hay libros Por un momento pensaba que no estaba grabando Y yo no, tío Que ahora tengo que empezar otra vez Pues hay por aquí el bicho Se ha visto claramente O no era por aquí Nada más Vete a la calle Bueno, si no te deja irte a la calle ¿Qué te va a dejar hacer el juego? Nada más aquí Nada más aquí La nevera está vacía Solo le pedí algo tan simple Pues vuelve arriba O vete a la calle a comprar O usa el teléfono ¿Dónde está? ¿Dónde cogí el teléfono yo? ¿En qué habitación era? ¡Oh, oh, oh! Retomamos conexión Que llevo ahí un rato dando vueltas Un poco perdida Claro Pero ha cambiado todo ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el baño? Pues eso digo yo, tía ¿Qué ha pasado con tu casa? Ya, se te ha ido la pinza Estás en coma realmente ¿Hola? ¡Oh, Lola! Estaba a punto de llamarte Si todavía estoy en el trabajo También le dije a Sofía Que llegaría tarde esta noche Yo... ¿Qué? ¿Tú qué? Qué papá... Tío, estoy flipándolo, ¿no? Me he dado un golpe Con el armario de la cocina O he abusado Desde el vino Si hay que hacer algo aquí Vete Sí, ha cambiado todo ¿Con quién estaba hablando? Y que me quería ocultar Pues vete tú Espérate ¿Guardo? Porque esto a lo mejor Va por tiempo ¿De dónde vino esta puerta aterrada? En la contraseña Estará escrita en alguna parte Pues... Ah, 0, 0 Tío Pues será 10, 0, 7 Y si es eso Os digo dónde viene No, no es esa No Porque iba a ser eso Vamos a buscar la contraseña Nada, por aquí El... Viene en la lista de la compra Equipo En objetos, perdón Foto mujer Lista de compras Por eso Ah, no 0, 7 No, el 10, ¿no? Pensaba que era x7 No, no Entonces 5, 7 0, 5, 0, 7 Pero no, no A lo mejor no 5, 7 Es que tiene que ser eso Solamente tengo esos dos elementos 0, 5 Pues... No Y en la foto de la mujer A lo mejor sí que viene Ah Esto a lo mejor Es un número Y me pone una flechita Como que... Retomamos conexión A ver si esto funciona Broccoli Tiene 7 letras Y por eso pone aquí un 7 Tomate Tiene 6 Entonces 6 7 Fresas Tiene 6 Y sal Tiene 3 6, 7, 6, 3 Estaría guay Que fuera así Ya he probado Todas las variantes De... Que se le pueden hacer A la lista de la compra Y a la foto de la mujer Bien Debo estar Debo estar perdiendo la cabeza Sí, tía Lo que tiene Estar ahí Sumisa De ama de casa La pasta ya debería estar lista Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pasta cocida Y el juego me he obligado a guardar Oye pues que... Me encanta porque habla Igual que la voz Que yo le he puesto Tío Que acierto Es que tiene la voz De la cara Que tiene Gainover Me da igual El juego ha tenido A cortesía De ponerte un puntito guardado Me parece maravilloso Debería recoger eso Ahora cuidado Con el hoyoyoy Pero... Eh... ¿Quieres volver a la cocina? Es que no sé No sé bien Qué otro camino puede haber Continuar A ver Tú sales Y te vuelve a la cocina Ah Esa era La decisión correcta Y no me deja guardar el juego Así que te deja guardar Guardo aquí en todo el medio Ya ves tú Nada que perder Si me matan Me alegraré Bueno me alegro Vale Pero me alegro un montón Que el juego me haya dejado Guardar ahí Tío 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 Y como la traductora No entiende esta historia Pues que te has vuelto loca De estar ahí Anclada en la casa A expensas de un marido Adicto al trabajo Vale Triángulo es nueve Cuadrado es ocho Y círculo es cuatro Entonces Vamos a ver la foto De la mujer Pero he olvidado Que eran Ay Mira otra vez Objetos Hoja de símbolo Triángulo es nueve Cuadrado es ocho Círculo es cuatro Con lo cual Esto es un nueve Uy Pero aquí Esto es medio cuadrado Entonces medio cuadrado Será cuatro No Porque el círculo Y medio círculo Será dos Y un Triángulo invertido Será seis Tendría sentido Que fuera eso Eh Nueve Cuatro Dos Seis Seis Nueve Triángulo es nueve El cuadrado es ocho Pero de dónde te estás sacando tú Que esto es un cuadrado Y no un triángulo así Al que le falta Otro cacho Entonces Seis He intentado que sea tres Por si En lugar del ocho No es la mitad de ocho Sino medio Ocho partido por la mitad Pero vamos a ver Si es que es un triángulo Que está como Ladeado Y el cuadrado Te lo han puesto para Despistar Pues media hora después Bien Te visten de payasa Como que estás haciendo el payaso Con ese marido ¿Hola? Por favor Regresa Por favor Ven a casa Te necesito Hay macarrones Me pregunto ¿Quién podría ser? Guarda esta cosa Tío En el uno Está bien Sí Hola ¿Quién es? Otra vez ¿Qué? Como que gracias por jugar Y si no Es que solo hay un final Así que ese es el juego Ahora comprendo Que la traductora No lo haya entendido ¿Eh? No Pues no No respondo Y me voy a por No debería estar listo Ah Hemos retrocedido En el tiempo Hemos retrocedido ¿Eh? Y ya no hay teléfono ahí Pues chicos Hasta aquí El juego Calígine A ver Eso era el final Si no No te habrían puesto Gracias por jugar Y nos consta Que es un juego cortito Así que hemos echado el ratillo Me han gustado los puzzles Estaría bien Un juego más largo Con ese tipo de puzzles Porque al final salen Y bueno Básicamente Moraleja Estoy loca Muy muy loca Pero hay de comer macarrones Nos vemos el próximo día Con lo que toque por aquí Muchas gracias Por haberme acompañado Y que vaya bien la cosa